... Les presentamos tres emprendimientos Blue Marine, B-House y Design Village Oradora, la señorita Emilia Larrola Buenas tardes, nosotras somos un chamada de propiedades En la derecha, hace 36 años, estamos en el mercado inmobiliario Gracias En el mercado inmobiliario, de Punta del Este Mi nombre es Emilia Larrola Estoy en Ventas, hace dos años en Ismael Estamos muy contentos porque este verano Abrimos la oficina en La Barra La cual está atendida por Luciana, personalmente por Luciana en Ismael A mí me van a encontrar en la oficina de la península En lo que yo digo, en la vitrina Si la conocen, sabrán por qué Si no se darán cuenta, nos pasen a visitar Lo que vamos a presentar En la exposición, en el stand nuestro Hay cinco proyectos que estamos presentando Tres son departamentos en la primera línea del mar Otro es un proyecto que incluye un hotel y boutique Y el otro son un barrio privado por Punta Ballena En este momento, en los minutos que nos dieron De esos cinco proyectos que estamos presentando Vamos a presentar tres El primero es Plumarín Que está ubicado En la parada 30 de La Brava En la primera línea del mar Está a pocos minutos de la península Y a pocos minutos lo que es la barra Pero en la tranquilidad de lo que es el rincón del límite La parada 30 de La Brava Es un bloque de apartamentos Un bloque de edificios Esta es la pachada principal La que da el mar Lo fundamental, lo más importante Y lo más interesante Me parece que es la ubicación La disposición de las plantas Las opciones que te dan Son departamentos de tres y dos dormitorios Es bajar del departamento Caminando unos pasos Si estás tocando la arena Caminas unos pasitos más Y te pones el mar Estas son vistas de lo que es Según departamento en Plumarín Todos los departamentos tienen vista al mar Son bastantes con transferencias Esta es la planta Baja de acceso En realidad es la planta De techo de Plumarín Uno tiene la entrada Por la Rambla La entrada del cipiar Peratonal Y después de Plumarín El terreno llega hasta la otra Calle paralela a la Rambla Y es la entrada Vehicular Tiene todos los servicios De lo que es hoy en día De lo que son los edificios De la primera línea En Punta del Este Todo lo que se busca Tiene pileta climatizada Exterior Barbacoas En la planta Esa es una vista La vista La imagen de abajo Esta vista de acá abajo Es la tachada posterior Dentro del complejo Donde está la pileta climatizada Las barbacoas Y en la planta Están acá abajo Al frente Es donde están La parte de todos Los servicios Gimnasio Fauna Ciber Todo el edificio Tiene wifi Servicio de cama Servicio de vigilancia Servicio de playa Los departamentos Todos incluyen Una tercera más doblera En el bloque Son Seis departamentos Por piso Dos esquineros Y cuatro centrales Y dos dormitorios Los pisos Del Tercero Cuarto y quinto Los departamentos De tres dormitorios Que son estos Son un poquito más grandes Acá viene a estar el mar Son departamentos Que tienen el living Comedor al frente Con terraza propia Con vista del mar Y el dormitorio principal Con vista del mar Y los otros dos dormitorios En sí Los últimos pisos Hay tres De las seis unidades Los últimos pisos Tres Son los penthouse Que tienen parrillero propio Y acá un poco Les muestro Las plantas Un poco más grandes De lo que son Las comodidades De Un mar Estos son los esquineros Que les comenté Al frente El dormitorio El living Comedor Perdón El dormitorio principal En suite Toalette Cocina Entrada de servicio Con lavadero Dormitorio En suite Y otro dormitorio Esta es la unidad De arriba de la tiner Pero un poco más grande Que lo que La diferencia que tiene Es que Los tres dormitorios Son en suite Y después tenés Unidades de dos dormitorios Unas que tienen El living Comedor al frente Con vista del mar Y otra de dos dormitorios Que lo que tiene Es característica Muy interesante Es que tiene El dormitorio principal También con vestidor En suite Y con vista del mar Blumarine La ubicación Yo creo que Lo que más Se destaca En Blumarine Es la ubicación Para 30 Las plantas La distribución Las opciones Que te dan Y el valor Los metros cuadrados Que estamos hablando Y manejando hoy en día En Punta del Este En Punta del Este Las primeras líneas Primero que las primeras líneas No son ilimitadas En Labrada Sobre todo Los lotes Ya quedan Muy pocos lotes Para construir Las incidencias De los lotes Lo que quedan Lo que piden Y lo que se puede construir Van muy alto Esta es en Labrada Entonces en la 30 De la Labrada Quedan muy pocos lotes Y lo que pide La incidencia Y en comparación De los proyectos Que hay En la primera línea Blumarine Compite muchísimo En valor Metru cuadrado Estamos hablando De 2600 Estarán acá De 1600 metros cuadrados Son unidades Que tienen 140 168 metros cuadrados Más o menos El siguiente proyecto Que queremos presentar Se llama B House B House B Houses B Houses No Este es el que pasa A la Cielo Lo pasa de acá No No Hay otro Bueno Bueno El proyecto que ahora Nos ponen La imagen B House Está ubicado En Tredagoza Sierra A la Cielo 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 Del Mar Este es B House Muy bien B House B House B Hotels Para mí es como Es una fronita del diseño En medio del bosque En el medio del bosque De Punta del Este Gracias B House Es una cadena De hoteles Que está En México Teniendo hoteles Su próxima Versión es acá En Punta del Este Y tienen pensado En Buenos Aires Y En Cuba También Instalarse Pedra Rosa Cierra Al final No Pero eso cierra Es una paralela No, no Nos vamos hablando Del lado De La Brava Por Roosevelt Se sube En la primera Rechota A la derecha Ahí es La calle De los mejores restaurantes Es una calle Gastronómica De Punta del Este Donde hay Actores muy importantes Muy inclusivos Y Aquí aparece Big House Que apunta mucho Al diseño A integrarse Con el entorno A formar parte También De lo que es El distrito Gastronómico De ahí Y Los departamentos Lo que Perdón Este verano Se lanzó Este bloque Porque en mi house Lo que son Son todos bloques De departamentos Más el hotel Muti Son 26 Habitaciones Del hotel De los cuales Todos los servicios Del hotel Van a poder ser usados Por los propietarios De los departamentos Son departamentos De uno Y dos dormitorios Y esto es Por ejemplo Las imágenes De lo que es Big House Lo que les quería Decir es Por ejemplo En Big House Este Porque parece que acá está En el margen ¿Verdad? Ahora sí Esta es la planta Acá lo que tiene Es el hotel Y en esta área De acá Donde va a estar El restaurante Con cocina Autor Que la van a poder usar Tanto en los del hotel En la superficie del hotel Y en personas Exteriores O sea Que no Que no se están quedando En el hotelizamiento Al público Lo que estamos ahora Comercializando Que les decía Que se vendió el 90% Es el bloque Sur Y lo que estamos ahora Comercializando Es el otro bloque Arranca ahora De hacer De estos días Que me dan la lista De precios Esto es lo que es Un departamento Big House Big House A punta del diseño En todos Los rincones En todos lados Cada departamento Es para que vos te sientas Que estás en el bosque Y que estás en una casa Con los servicios De inseguridad De lo que es Un departamento Pero con la sensación De que estás en el jardín Y que tengas Tu propio espacio privado Todas las unidades Están Pues son una forma De que uno esté En contacto Viendo Lo que el vecino Que esté viendo Los pisos Y todas las terminaciones Son exclusivas Y para este proyecto Son pisos de madera Ventanales de piso a techo Que se abre totalmente Para que Quede bien integrado Esta es otra unidad De tipo Las cocinas En Big House Todo O sea Todo los El equipamiento Que te trae Este Todos los placares Terminados Los pisos De madera Las cocinas Se entregan Con Con Horno Anaje Y tampana Vos tenés la opción Además De contratar Un paquete Y que te daban Todo Un sistema De domótica Para que sea Todo inteligente Y puedas controlar Cuando tienen Caleracción Rectorizada La instalación de aire Esto es una imagen De lo que es La piscina exterior De de Big House es una piscina climatizada que tiene livings livingsitos dentro de la piscina en todo el jardín hay espacios para barajar, decks privados no hay rinconcito que quedó por pensar esta es la parte del spa del hotel estas son imágenes exteriores del jardín las imágenes son hermosas y yo los invito a ir y conocer porque la verdad que cuando uno va ahí, está, recorre ve lo que es el jardín porque además se piensa mantener toda la vegetación que está y la que se tenga que sacar para construir se incorpora se agrega nueva la verdad que tiene un recorrido muy lindo y uno cuando está ahí se sienta realmente esto que le transmiten las imágenes, que es una tranquilidad total además de todo esto de que vos podés tener tu parrillero también hay parrillero que podés usar la pileta, el stand, el gimnasio vos podés si querés dejar en en alquiler o secretar al ministro tu unidad secretar al ministro la administración del hotel y que eso te genere y que eso te genere un árbol no, tenemos otro proyecto el siguiente proyecto que les queremos presentar es que está en Village es un barrio privado está ubicado en Solanas en el club Solanas el club Solanas es muy conocido lo último que hizo fue Green Park que son bloques de departamentos y lo que está lanzando ahora son lotes de parrillos privados quienes conocen Solanas saben que tienen una cantidad de servicios clubípicos piscinas para chicos piscinas para grandes salón de convenciones actividades bicicletas o sea tiene un parador en la playa y lo que tiene ahora lo que está lanzando este barrio privado son lotes de aproximadamente mil metros cuadrados que vos vas a tener clubhouse vas a tener además de poder usar los servicios del complejo de Solanas uno va a poder usar los servicios propios que tiene el barrio privado uno siendo propietario de los bloques puede usar los servicios del clubhouse para tener cancha de tenis piscinas y además los servicios que te te brinda Solanas en el club del mar son lotes como les decía más o menos de mil mil metros y estamos hablando de se arranca de un valor de de 150 mil depende de la ubicación pero más o menos esos son los valores que se arranca en design village se comercializan los lotes uno va y puede construir la casa en ciertas especificaciones pero no un modelo tipo de cómo te quieras construir es un lugar que se busca mucho porque es privado tiene seguridad y tiene muchos servicios la familia con la zona donde está que es Solanas a pocas cuadras del mar de la playa de Solanas es un lugar el público que busca esto es un público de familia que va a pasar el verano a pasar lindas días y tranquilidad y seguridad en medio del bar después como les decía nosotros en el Ismael esta es otra imagen y acá están todos los amenos que te dicen que tiene prisiones de rosadas gimnasia en plaza para juegos pensar en telis bueno hay más servicios en Solanas no falta después lo que yo les comentaba es que nosotros el Ismael es una cartera de propiedades muy amplia muy grande tanto proyectos en el pozo como o sea ya comercializamos también propiedades ya terminadas en el día en este momento estamos presentando cinco proyectos que la verdad que por el tiempo no podemos estar presentando todos los proyectos que quisiéramos ni desplazarnos todo lo que me gustaría para cada proyecto pero estamos en el stand los encuentro ahora en el stand por el corredor al centro encantados de explicarles y hablarles en detalles de cada uno de los proyectos que vimos y de los otros y los esperamos en punta del eje en nuestras oficinas y muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos